Buenos días, bueno, afrontamos primer partido playoff, evidentemente lo primero que quiero decir es que estamos muy metidos en la competición, en este playoff, muy ilusionante, estamos creo que con muchísima ambición de hacer un gran playoff, de poder seguir entrenando, ganando y alargar la serie lo más posible. Es evidente que somos conscientes de la máxima dificultad que tiene el enfrentamiento contra Burgos. Se habla de que Burgos, que no es el de otros años, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que Burgos ha hecho otra vez más una magnífica temporada, ha terminado segundo, tiene factor campo a favor, sobre todo lleva tres años seguidos jugando playoff, llegando hasta el final, con lo cual le da una experiencia y un manejo de situaciones que nosotros hoy por hoy carecemos. Factor campo me parece que es muy importante tenerlo, lo ha ganado, con lo cual independientemente que pensemos que podemos competir con Burgos, que estoy totalmente de acuerdo, que si estamos a nuestro nivel podemos competir contra cualquiera, hay que respetar y hay que saber y hay que ser consciente de que Burgos tiene un plantel extraordinario de jugadores. Hasta ha llegado el momento de que hasta se equilibra la serie con la baja de Dani y nosotros posiblemente con los problemas de Cherry, que al día de hoy todavía no ha tocado la cancha. No sé si voy a poder contar con él. Los demás todos bien. Poder sorprender a Burgos es difícil. Es un equipo que yo creo que maneja perfectamente el equilibrio en el juego. Un rival que tiene una extraordinaria circulación de balón, una extraordinaria orden en el juego. Anderu trabaja muy bien defensivamente a sus equipos, ya no solo en situaciones de bloqueos directos, sino previos, destruyen. Es un equipo muy físico. Creo que tiene el juego interior que mejor corre el campo de la liga. Exteriores, evidentemente, jugadores que son capaces de generar sus propios tiros, jugadores que juegan bien bloqueos directos, jugadores que juegan bien bloqueos indirectos. Un equipo muy completo. Vuelvo a repetir, llevar a Andreu en el equipo cuatro años también les da un plus de confianza, de un equipo muy rodado. Mismos movimientos de dos o tres temporadas que les juegan perfectamente bien. Y bueno, un jugador para mí importante. No me gustaría decir desequilibrante, pero sí importante que es Marcos Vinicius, que vamos a tener muchos problemas si realmente no le paramos. Las claves, siempre que inicias estos o acometes estos play-offs, estar preparados para jugar cada día, preparados para hacer una serie corta, una serie larga, independientemente de que tenemos que ir partido a partido. Yo creo que es para disfrutar de los play-offs y como dije el otro día antes de ir a la Rioja también, es un momento de los jugadores. Los jugadores, si mentalmente nos vale con llegar a play-off o queremos más. Y yo creo que el equipo veo que estamos bien, que tenemos ganas, que tenemos ambición, pero sabemos que el favorito es Burgos. Vamos a intentar sorprenderles, intentar... Yo no digo ganar uno, porque lo mismo con uno no es suficiente. Hay que ganar tres. Hay que ganar tres, sea donde sea. Ser donde sea. Y me da igual que sea el primero, que sea el quinto. Hay que estar preparados para todo. Y es un poquito. Disfrutar, divertirse cuando acabe la serie, pero disfrutar partido a partido. Gustavo, hace dos años, te preguntamos si hubieses firmado uno a uno al principio de la legislatoria. Yo creo que me ha pasado también contra Obradullo. Yo no voy a... Nada, no voy a contestarlo y siempre que digo algo de eso no me sale bien. Así que lo he dicho. Hay que ganar tres. Hay que ganar tres para pasar. Me da igual donde sea. Y estar preparados para una serie corta, una serie larga, partidos ajustados, partidos desajustados, mentalmente ir muy preparado de que puedes... puede pasar algo en el primer partido. Ganar, perder. Ganar de 20, perder de 30. Al día siguiente es un partido nuevo. Y mentalmente. Yo creo que son partidos de mentalidad, de jugadores, de tener esa ambición de dar cara a cara, ¿no? De dar un paso adelante en estas situaciones. Nosotros para ganar a Burgos es evidente que ellos pueden tener cierto recelo del momento de forma que estamos, de los últimos partidos que hemos jugado. Pero ellos son los favoritos. Tienen un campo muy difícil de ganar. Hay mucha presión. Juegan. Juegan. Con ese factor que he dicho que es importante de saber jugar estos partidos. Seguro que son partidos que va a haber rachas. Va a haber un mate, dos triples. Lo mismo vas ganando. Pierdes la ventaja. Posesiones de balón en el cual tienes que hacer un tiro importante. El clásico tiro de referencia de ganar o perder un partido. Los tiros libres. Ese rebote que no se te puede escapar. Esos partidos le salen jugar ellos. Nosotros en el grado de concentración que estemos y el grado de dureza tanto física como mental y llevar el partido a un trabajo extraordinario defensivamente y se me antoja que es clave dominar los rebotes ante el juego interior que tiene junto con Vinicius. A partir de ahí es un poco... Cada partido va a ser una final. Porque cada partido va a ser una final. Con lo cual, lo que comenté antes de ir a Rioja. Estos partidos hay que gestionar también todo el entorno y la presión que pueda haber alrededor. Mental, psicológica. Nosotros no somos los favoritos. No nos ponga nadie de favoritos que no lo somos. Bueno, tranquilidad. Eso no quiere decir que lo hayamos relajados. Y sobre todo el que menos errores cometa. Pero en la serie. En la serie. Detalles. Evidentemente, cada partido habrá que ir corrigiendo detalles o mejorando detalles. Vamos a ver luego las interpretaciones. ¿Y tú crees que de verdad le ha entrado en su problema o que incluso es muy conveniente la bajada de Dani? ¿Que Andreu va a encontrarle solución para ese problema? Bueno, él está poniendo a Chus Castro de dos. Evidentemente ellos pierden a un jugador importante. Como puede pasar que nosotros perdamos a Cherry. Yo no tengo claro que Cherry pueda jugar el viernes. No sé si va a poder jugar el domingo o no va a poder jugar en toda la serie o va a jugar a un 20%. Bueno, nosotros sin nuestra Cherry tendremos que jugar con Medina que viaja con nosotros. Bueno, es cierto que Burgos no ha tenido suerte en las lesiones. Ha tenido a Quezo lesionado, ahora Dani, ha tenido en momentos a Vinicius, ha tenido a Albano mucho tiempo. Es decir, bueno, es evidente que no ha tenido suerte en las lesiones y con todo y con eso ha quedado un segundo. Yo creo que decir que Burgos es el rival peor porque ha quedado segundo y porque tiene un equipazo y porque juega muy bien a Aloncesto. Un rival muy difícil de sorprenderle. Los mecanismos los tiene perfectamente adquiridos. Un rival muy duro. Movimientos que llevan tres años, repito. Andreu tiene cuatro o cinco movimientos fijos que realmente son buenos movimientos. Son difíciles de parar. Buscarán la única... No está Dani en el campo o tendrán que jugar con dos pequeños, con Huertas y con Castro. Es evidente que cuando juegas con un base puro pierdes algo pero también ganas alguna cosa, ¿no? Es decir que, bueno, vamos a ver cómo lo arregla Burgos y va a ver cómo estamos nosotros también porque me preocupa si no está Cherry, los cansancios de Aguilar y los cansancios de Dani Rodríguez. Eso es evidente también. Gustavo, desde aquí se arregla mucho a Burgos pero Andreu Casadevá ha manifestado que queda el segundo que Pedro de Cáceres es una faena, lo que el peor le puede pasar. Reputada. Es que no quería decirlo porque luego soy yo el mal hablar. No, bueno, la diputada está en el diccionario de la Real Académica. ¿Y lo haya realmente, Gustavo? Bueno, si lo ha dicho él, él habrá dicho lo que piensa. Yo no voy a decir lo que quiero que piense Andreu. Otra cosa es por qué lo ha dicho o en qué intención lo ha dicho. Andreu es muy listo, lleva muchos años en esto. Aquí ya todos vamos los policías detrás de los ladrones y los ladrones a veces van detrás de la policía. Lo mismo es para igualar la presión. A mí la presión la tienen ellos. Yo no soy el favorito. ¿Cuarta vez que lo dices? Claro. No sé si... No sé, sé que es la cuarta. Claro, claro, claro. Es decir, si nos tienen tanto miedo que hubiesen ganado en Brogan. Lo mismo no gana porque no pudo. Pero también he oído que no quería tampoco a Lugo. Es decir, claro, es que si te pones a no querer, a no querer, a alguien tienes que jugar. Pero bueno, que nos cambien el factor campo. Debesen quedado novenos. No, yo creo que es un partido bonito, atractivo y vamos a ver. Repito, yo creo que nosotros tenemos muchas armas. Y yo creo que también Andreu lo dice porque habrá visto los últimos partidos. No en vano, los últimos partidos hemos demostrado un nivel bueno de juego. Muy bueno de juego. Creo que estamos en el mejor momento de la temporada. Pero, repito, los jugadores tienen que... Es un partido de jugadores y es una serie de jugadores. Si los jugadores quieren decir, vamos hacia adelante. Vamos con esa ambición de pasar, de intentar competir e ir al máximo. Si pensamos que con esto vale y bueno, vamos a competir y nos quitamos. Yo creo que el año pasado nos faltó un plus en esa motivación o en esa ambición de querer pasar por los problemas o porque nos quisimos ya pensar que obra de oro era imposible y nos retiramos. Pues no nos vamos a rendir. Yo quiero que el equipo no nos rindamos. Además, puede ser una buena forma de identificar el baloncesto en casa. Seguir teniendo partidos aquí, por lo menos hasta donde se pueda. Porque no sea por lo que vamos a tener aquí. Hombre, yo el otro día estaba bastante preocupado si no hubiésemos ganado en Rioja porque era demasiado pronto terminar el baloncesto y más cuando se habían creado todas estas iniciativas, las asociaciones, las reivindicaciones. Entonces, bueno, mantenemos viva la llama, sigue habiendo baloncesto y sobre todo sigue habiendo algo que si algo estamos trabajando desde el 16 de agosto es para llegar a jugar playoff y para disfrutar de estos partidos que no tienen, si los de liga regular son buenos como hemos venido jugando últimamente, los de playoff tienen otra carga de tensión, de presión, de ambiente único. Entonces, yo creo que es el momento de decir que, bueno, que tiene que haber baloncesto. Son tres años seguidos jugando playoff. Yo creo que eso también hay que valorarlo. La gente disfruta, se habla. Yo creo que hay un movimiento, un autobús el domingo para ir a Burgos. Aquí va a venir Burgos con gente. Eso es lo bonito. Tiene que seguir habiendo baloncesto. Y ojalá podamos pasar. Yo me gustaría llegar lo más lejos posible. Yo estoy convencido, ese deseo se lo he transmitido a los jugadores. Ahora lo que hace falta es hacer las cosas bien y que nos salga una buena serie. ¿Te preocupa la imagen que podemos dar en Burgos, sobre todo con los cambios horarios, pistas, el rato de César o el gol? Parece que tampoco ha sentado muy bien allí. A lo mejor se ha estado haciendo una forma de mirarse el partido y poner otras trabas. No, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que tanto Burgos como Cáceres nos conocemos mucho ambos clubs y hay mucha seriedad. Y ellos, yo creo que lo deben de saber y si no se lo decimos que no hay ninguna trampa por ningún lado. Es decir, nosotros hemos hecho, yo creo todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo para poder jugar en el multiusos el viernes. Ahora es un problema ahora de la hora. Lo que sí está claro es que tenemos un problema que ellos tendrán que aceptarlo. No podemos entrenar en esos días en el multiusos. Tendremos que ir a la ciudad deportiva a entrenar y eso sí que es un problema. Pero para nosotros y para Burgos. Otra cosa es que nosotros entrenamos en el multiusos y Burgos entre en la ciudad deportiva, pero nosotros entrenamos donde van a entrenar ellos o ellos entrenan donde entrenamos nosotros. Que no debería de ser así, evidentemente, pero demasiado hemos hecho en poder colocar el partido en el multiusos. Yo creo que Burgos tiene que que no pensar nada raro, ni estrategias, ni nada. Si esto es, esto es, nosotros que más quisiéramos de poder entrenar y de poderles dar, como les vamos a dar, les vamos a dar las horas que quieran de entrenamiento donde puedan entrenar. No hay otra, no hay otra. Bueno. Y el cambio ahora, de esa media hora, de las ocho y media, de qué depende de que la federación no... Tiene que autorizar la federación y tiene que aceptar los Burgos, ¿no? Porque estamos fuera de plazo. Pero claro, estos son todo costos. Eso es lo que no entiende la gente también. Cada vez que se cambia una hora a un partido, al club le cuesta dinero. Entonces, claro, cada tres días estamos cambiando el sitio, el lugar, la hora. Y claro, aquí hay un problema. Si jugando a las nueve nos cuesta al principio del partido que haya gente a las ocho y media con los comercios y día laborable, es complicado. Por eso el club quería jugar a las nueve. O máximo uno de menos cuarto. Pero ahora dicen que es ocho y media. Yo no sé por media hora que se puede estar... Podemos empezar a las nueve y ir un poco más rápido el partido. Nosotros ya estamos muertos. Claro. Ni cambios ni nada y vamos rápido. Y a las ocho y media, pues, a los dos correídos, tío. No lo sé. ¿Quién pone a las ocho y media? Eso es, los que organizan el campeonato que tienen que montar después el tinglao, pues, son los que dicen que ya van tarde y que tal, que tienen que ser a las ocho. Claro, a las ocho horas que no están ni los comercios de cerrar no podría ser. A las ocho y media. Pues media hora. Pues, ¿ha buscado tiempo trabajar si no estás con Carlos Cherry en la pista? Sí. Sí. Todas, como no ha entrenado desde Rioja, que tú has estado con el estiópata, está recuperándose. Hemos trabajado con Medina, también con Xavi de uno, por si acaso. Sí. ¿Tú qué prefieres? ¿Darle a un chaval joven y darle los minutitos o...? Depende. Depende. A las pistas voy a dar el tema o a las veces. Depende. 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 Depende de lo que hagamos. Depende de cómo jueguen ellos. Depende de quién estén ellos en el campo. Nosotros creo que hemos hecho una buena semana de entrenamientos. Creo que tenemos el guión de lo que queremos hacer. Tenemos cosas hechas. Hemos metido... Bueno, yo creo que tenemos bien causado el inicio, el arranque del playoff. Y creo que tenemos las cosas claras. Tenemos el guión del partido y sabemos lo que tenemos que hacer. Y tenemos variantes, tenemos cosas. Ahora hay que interpretarlas y plasmarlas. ¿Y conoces el ángulo que puede sorprender? Poco. ¿Poco? Poco. Poco. Nuestros partidos, al final, los jugadores son los que tienen que sacar el talento, el trabajo, la concentración y los detalles. Es un playoff de mentalidad, de concentración y de detalles. Andréu es un partido delante, ¿no? Intentando ahí subir, intentando subir, intentando subir. Es que yo entiendo a Andréu. Lleva tres años seguidos quedándose en las puertas y es duro. Y es que la otra vez, ahora, él tiene que preparar al equipo para jugar hasta quince partidos. Después de estar ahí segundo, ha jugado la final de la Copa y lleva tres años. Tiene mucho mérito. Es que tiene mucho mérito. El máximo respeto a su trabajo. Aparte, me parece un fantástico entrenador, un gran compañero, es que lo ha hecho muy bien en Burgos. Y otro año ahí empezar. Y claro, te toca un equipo como Cáceres, que vamos con buena dinámica, que venimos de ganar cuatro partidos seguidos, que tenemos mucha ilusión. Y, lógicamente, tendrá recelo, ¿no? Tendrá recelo. Pero, bueno, esto es así. Además, decía que el Cáceres con menos presión, por haber quedado en esas posiciones, quizás lo hay que hacer con menos presión de tiempo. Nosotros no tenemos el imperativo de subir. Nosotros no hablamos de ACB. Ya hace tiempo que no se habló de ACB. Estamos hablando de a ver si hay baloncesto en Cáceres. Fíjate, con que haya baloncesto nos vale, como para pensar en ACB. Hoy sale Canarias, que no encuentra cuatro millones y medio de euros. Eso es porque no han salido a la calle. A buscarles. Porque aquí entras y aquí sales y siete o ocho millones les encontramos en media hora. ¿No ves de la mente en el favor? No hay problema. Nada, yo creo que… Partido bonito. Ellos tienen la exigencia posiblemente de subir. Nosotros vamos sin esa exigencia. Eso no quiere decir que vayamos sin ilusión ni sin ambición. ¿Para, imagíname, cómo pensar llegar hasta el final? Yo… Hay veces que pienso que tenemos una oportunidad muy bonita de alargar el playoff. Porque veo bien al equipo. La cosa es que me coma las palabras. Pero veo bien al equipo. Y veo bien a los jugadores. Veo bien a la gente, con ganas. El año pasado notaba cansancio, notaba hastío de… Bueno, esto ya a ver si los mismos americanos estaban deseando irse. Ya, bueno, ya hemos terminado. Estaban con lesiones. ¿Os acordáis el año pasado? El play era muy mal raya. Hice un esfuerzo por jugar. Y luego, sobre todo, el año pasado nos mató el primer partido allí, que lo teníamos ganado. Yo creo que fuimos merecedores de ese partido. Y mentalmente nos mató. Ese partido mentalmente nos mató. Hicimos el esfuerzo aquí del tercero, pero llegamos sin gasolina. Y este año yo creo que el escenario del inicio, del arranque del escenario, es diferente. Vamos a ver. ¿Sabes que si es la percaza, la zona del CBT, echan a otra zona de aquí? ¿Por? Me tengo un problema. Ah, ojalá. Bendito problema. Bendito problema. Más problemas. Bendito. Yo encantado. Bendito problema. Bendito problema, el resultado del Women's Club de Sul. Quien es el nuestro alcalde. Gracias.